Si amarte es besado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy Tratando de hacerlo con voz o sin voz La mala costumbre de ser como sos Nos hace acercarnos en la oposición Si quieres ir o hacerme acércate Que yo solo tengo cosas dulces para hacer Cosas dulces para hacer Si amarte es besado y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy Tratando de hacerlo con voz o sin voz Si quieres ir o hacerme acércate Y yo solo tengo cosas dulces para hacer 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 Cosas dulces para hacer